Amigos y televidentes de TV Cúcuta Plus y TV Cúcuta.com, nos encontramos en estos momentos en las instalaciones de Comulpinor. Esta es la cooperativa multiactiva de pimpineros de Norte de Santander y nos encontramos precisamente con el presidente Mario Arevalo de esta cooperativa para tocar temas importantes respecto al combustible en Cúcuta y Norte de Santander. Temas de interés que en estos momentos la ciudadanía quiere saber y por supuesto estamos al pendiente de esta información tan importante. Doctor, buenas tardes, bienvenido a las cámaras de TV Cúcuta.com. Buenas tardes, un saludo a todos los, perdón a la audiencia de este canal. Ok, doctor queremos saber de primera parte, hablar un poco acerca de este proyecto de ley que va a ser firmado por el gobierno nacional respecto a la nueva tasa de combustible. ¿Qué opina usted acerca de esto? A ver, lo que se va a hacer es que definitivamente se va a modificar la manera como se calcula la base agravable de la sobretasa. Antes la base agravable, la fijada del Ministerio de Minas, ahora se va a fijar, es por el número de combustibles, diésel o gasolina que se venda en las regiones. Eso va a generar un número más fijo para la sobretasa. La noticia importante es que pues se salva la sobretasa, va a haber sobretasa porque la sobretasa ha servido mucho para el desarrollo de los municipios. ¿Es decir que beneficiaría de cierta manera? Sí, yo creo que el cambio no va a ser mucho, lo importante es que se va a mantener. Además ya la gente está acostumbrada al pago de ese impuesto y pongamos recibir beneficios de sobretasa, como es la pavimentación de las vías, el departamento de obras terciarias. Lo que pasa es que van a dejar eso ya como estabilizado y con un soporte legal necesario con base a lo que dijo la Corte Constitucional. Ok, doctor, queremos saber de pronto qué explicación tienen las largas filas en las estaciones de gasolina, principalmente después del 20 de cada mes. ¿Qué opina usted acerca de esto? Pues mira, es la explicación más sencilla. Es que la demanda está superando la oferta de producto excepcionado. A raíz de todo esto que se ha venido trabajando en el departamento y en fronteras, no contrabando, modernización de estaciones, disponibilidad del producto, confiabilidad del producto en las estaciones de servicio, pues la gente está consumiendo casi que al 100% en las estaciones. Y está demostrado que el cupo asignado para el departamento no alcanza. Ese cupo está en el orden de 10 millones 500 mil galones y a duras penas no alcanza hasta el 20 de cada mes. Hemos hecho las solicitudes, los estudios, todo, todo para ver si el Ministerio de Minas ajustó el cupo y el Ministerio de Hacienda siquiera lo sube a 13 millones de galones para evitar estas circunstancias. Ok, precisamente esa era mi segunda o mi tercera pregunta respecto al cupo de combustibles, si es suficiente o no, sobre todo para Norte de Santander. Es decir, que es mejor que evalúen este tema para que suba un poco más este cupo. El cupo no es suficiente, ahí está la prueba por las colas, la gente, es más, ahí hemos detectado fenómenos también que se presentan las compras nerviosas, entonces la gente ya no tanquea 50 mil pesos sino que tanquea en full, ¿sí? Pero igual, la idea es que ya los números y los soportes se enviaron al Ministerio de Minas y el Ministerio de Hacienda y esperamos que en el próximo mes o dos meses se asigne un cupo alrededor de 13 millones de galones para el departamento y con eso poder abastecer por lo menos en un 90, 95% la demanda de producto en el departamento. Ok, doctor, con respecto a... ¿usted cree que hay suficiente compromiso por parte de las autoridades en las estaciones de servicio para controlar, pues, el tema del contrabando del combustible? Mira, desconocer que pasa combustible para Venezuela, eso sería absurdo, es una frontera grande, porosa, pero no es tanto, yo creo que lo que pasa para Venezuela es muy poquitico. Si eso fuera cierto, primero el producto que había aquí no alcanzaba ni siquiera para los primeros tres días del mes para abastecer al Táchir y todo, Venezuela no alcanzaba. Y tú ves que en la economía hay productos en las estaciones, el transporte de carga se está moviendo, todo se está moviendo, entonces, y aparte de eso, la polfa nos ha ayudado bastante, las mismas estaciones han sido conscientes. Entonces, para la estación da lo mismo vender un galón aquí, ¿para qué lo van a vender de contrabando? Yo creería que, para concluirte la pregunta, que yo no creo que más de un 1 o 2% de combustible se va para Venezuela. Ok, y por otro lado, ¿usted cree que debería haber más control por parte de la policía en las estaciones de servicio, más presencia para controlar los vehículos y de pronto algún tipo de altercado en estas filas de gasolina? Mira, el mejor control es el control ciudadano, lo hemos detectado. Los señores con el celular hacen milagros. Un celular hace más que 100 policías, porque la gente hace su cola, si ven que alguien está comprando el combustible para revenderlo, ellos conocen los carros, inmediatamente está montado en las redes y eso nos ha ayudado mucho. Por eso te digo yo, igual la policía nos ha colaborado bastante, a veces lo que dices tú, se nos presentan problemas en las colas, porque hay gente que no le gusta respetar las colas, pero ¿qué pasa? Es que en Cúcuta no estábamos acostumbrados a hacer cola para tanquear combustible. Aquí las estaciones siempre estaban vacías y todo el mundo tenía su pimpinero en la esquina aquí y yo le tanqueaba, pero tú vas a una ciudad cualquiera del país y ves cuatro o cinco carros haciendo cola para tanquear combustible. Así es, bueno, finalmente alguna recomendación para la ciudadanía de Cúcuta respecto a las filas, al combustible, ¿qué recomendaciones hay? No, seguir, que sigan confiando en la redistribución que generamos entre mayoristas y minoristas en el departamento. Estamos en todo el departamento, que sigan demandando el combustible legal, beneficios para sus carros, beneficios de sobretasa, no hay esa contaminación de ver las ventas informales. Acuérdate, hace cinco años por todas las avenidas de Cúcuta veía una venta informal de combustible y la verdad que eso se veía muy feo, hoy no se ven. O sea, en eso hemos seguido y gracias a la normalización de la venta de combustibles. Ok, doctor, muchísimas gracias. Esa es la información que en estos momentos nos acaba de dar el presidente de Comulpinor, la cooperativa multiactiva de Pimpineros de Norte de San Andrés. Y con eso me despido desde acá, desde las instalaciones de esta empresa. Esperamos darle más información al respecto con todo lo que sucede en el tema de combustible en Cúcuta. Recuerden, informo para ustedes, Rosa Hernández para TV Cúcuta Plus y TV Cúcuta.com.